Ay, Cristo nuestro, Cristo nuestro de la salud, danos salud. Oh, danos salud a tu pueblo, tu pueblo a ti y a ti adoran, tu pueblo a ti y a ti adoran. Con mucha fe y mucho amor y venimos ya a tu altar a pedirte tu perdón. Y venimos ya a tu altar a pedirte tu perdón. ¡Ah, Dios Cristo de la salud!